¡Hola chicos! ¡Un miércoles más! Bienvenidos a mi canal y quien no me conozca yo me llamo Clare, mi canal es Claridad Like y tengo el freguido, el reverde más infalado con lo que el viento se llevó. Y os dejo por aquí mis redes sociales Instagram y 21 Buttons, que son básicamente las que utilizo siempre. Hoy os traigo un vídeo totalmente diferente pero antes de que se me olvide tengo que recordaros una cosa porque hoy estamos a miércoles y tenéis hasta el domingo para comentar aquí en mi vídeo tenéis que comentar para poder entrar en el sorteo de maquillaje que tengo que decir y advertir que es a nivel España, no es internacional ¿vale? En mi Instagram podéis encontrar, en el nombre que he dicho antes, la fotito con todos los productos que van a entrar en el sorteo, el lote de productos. Y hoy voy a traer un vídeo súper especial que me hace muchísima ilusión porque no es lo que yo acostumbro a subir al canal pero que hace mucho tiempo pues siempre lo he querido tener... ¡Uy, tener! Mira, ahora soy China. ¡Ay, Dios mío de mi alma! Que siempre me ha hecho ilusión tener y bueno, pues es un poquito cara y esta vez me he permitido el lujo de poder comprármela y estoy muy muy contenta así que os la voy a presentar. ¡Esta agenda de Wonderful, Mr. Wonderful! Y sé que muchos de vosotros ya la conocéis, que bueno, que lleva bastantes años, que la gente se la compra y tal pero yo hoy os voy a traer una review de esta agenda y os la voy a enseñar así con más detalles así que no os hago más esperar y empezamos con el vídeo. Vale, pues aquí tenemos la agenda de Mr. Wonderful. En este caso es una agenda clásica a día vista. Agenda escolar 2018-2019 como podéis ver en la portada. El color es rosita y azul con la banda esta elástica. Y vamos a ir abriéndola. Aquí, pues tiene esto de aquí. Este año me he propuesto organizar todos mis planazos en esta pedazo de agenda que espero no perder nunca. Pero como me conozco y puede que esto suceda, aquí tienes mi número. Y aquí apuntamos el número y bueno, la primera portada y esto de aquí como de rayita. Seguimos y aquí viene como una especie de calendario. Lunes, martes y todo esto. Vienen cuatro páginas, cinco, seis, en diferentes colores. Nos encontramos con el calendario de 2018-2019 y la primera portada. Empieza cada día como si sonase tu playlist en bucle, en azulito. Seguimos y ya pues tenemos todos los días. Y cada día, pues nos va a poner una frase en cada página. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos en esta que empezar bien el día es hacerlo sin despertador. Y aquí dice, vuelvo de las vacaciones con las pilas a tope. Las, eh, la agenda empieza un 30 de agosto. Con la frase también de, no hay sueño demasiado grande ni plan imposible. Es decir, todos los días nos van a poner aquí como una frase de ánimo y de todo esto. Y después aquí tenemos lo que es esta semana si o si tengo que hacer como una especie de nota y al lado notas. Así, pues todos los días de septiembre. Vemos aquí otro dibujito. Septiembre. Vamos a pasar hojas. La verdad es que está bastante bien la agenda. Y en este caso a día vista, está a semana vista y a día vista. Y la de a día vista yo me la quise comprar mejor porque creo que se puede escribir bastante más cosas. Y aquí llegamos dentro de nada a una portada diferente. Cada comienzo es una nueva oportunidad. Y aquí, tardes de noviembre, para día sensible, te viene una lista de películas para ver. Que me parece que es algo súper chulo. Y que la verdad es que de aquí, pues me parece que habré visto cuatro o cinco películas. Así que, me parece que este invierno ya tengo algo que hacer. Llegamos a noviembre. Y tenemos otra portada. Este mes pinta la mar de fun, fun, fun. Diciembre. Y aquí, pues viene una lista para todos los regalos. La acerco para que lo veáis bien. Que la Navidad te traiga mucha felicidad y un montón de regalos. Y tenemos aquí, pues, una lista para los regalos para la familia, para los amigos, para una persona única, que, pues, será nuestra pareja o quien querrá, nosotros que sea. Y... Me parece... Esto que está un montón de bien, aunque me parece que esto a mí se me va a quedar pequeño, porque esta lista son muy pequeñas. Yo la pondría más grande, Mr. Wonderful. Lo que pasa en la cena de empresa se queda en la cena de empresa. Seguimos con el mes de diciembre 31. Y empezamos enero. Y con enero tenemos, de 2019, una nueva portada. Que dice, 2019 viene con 365 oportunidades para hacer lo que quiera hacer. Y propósitos de año nuevo. Esto es lo que tengo pendiente de hacer. Cómo puedo hacerlo. Fecha, tope para conseguirlo. Y lo conseguí. Esto está... Es... Genial. O sea... Es... Es súper guay. Y seguimos ya como todas las páginas de enero. Bueno, todos los meses pues son iguales. Y esto es febrero. Hoy me quiero más que ayer, pero menos que mañana. Propósitos. Mira, dice, mover el culo. Espérate con lo acerco bien. Mover el culo, gimnasio, running, bici, parapente, todo vale. Decirte quiero entre 1 y 238.369 veces. Lo he conseguido. Qué gracioso. Medidor de buenos hábitos. Qué gracioso la página. Seguimos, seguimos. Esto es todo lo mismo. Otra nueva portada. Darle a tu cuerpo alegría de la buena. San Magarena. Ay, qué gracioso. Y aquí vienen también más. Consejos para una motivación modo ON. Por favor. Mira, mira, haz ejercicio. Decora tu entorno, ordénalo y ponlo bonito. Alimentate bien. Escucha música y, por supuesto, baila. O sea, genial. Qué guay. Esta noche quiero rumba. Mira, la gente se parece a mí que le gusta mucho la fiesta. Mr. Wonderful se va de fiesta. Abril. Con Abril nos dice que la vida es un baile. Sube el volumen. Medallas. Se otorga el presente diploma a Doña Don. Certificado de reconocimiento. Venga. Qué cosa más graciosa. Mira, con la medallita y todo. Yo me debería haber comprado esta agenda muchísimo tiempo antes. Hay gente que no le gusta esta. Mira otra. Mayo. El secreto de la felicidad no es hacer lo que te hace feliz, sino ser feliz con todo lo que haces. Me parece muy bien. Y aquí viene ser agradecido. Puede ser muy divertido. Qué gracioso. Esa pequeña Victoria que debería de recordar todos los días. Qué guay. Mamá, algún día te devolveré todos los tuppers. Lo que dice aquí. Bueno, yo no me he independizado. Los tuppers los tiene mi madre todavía ella. Lo tuyo no es corriente. Mira. Mira. Y bueno, creo... Me voy a ir... Voy a dejar de enseñaros portadas porque me parece que lo que más le interesa a todo el mundo es esto de aquí. Mira, esta es otra. Vienen recetas en Halloween. Y vamos con la pestañita de extras. La veis aquí. Y pasamos a ahorra o nunca. Donde vienen todos los meses. Y la cantidad que estamos ahorrando. La podemos apuntar aquí. Mira. Estos están, pero muy bien. Aquí lo único que se derrocha es el buen rollo. Me compré, me compré, me gasté, menos mal. Y nos dice que ahorré. Esto, todos los meses, septiembre, octubre, lo que me compré y lo que me gasté. Aquí vienen listas de todas las cosas que tenemos que hacer. Y vienen como así diferentes listitas. Con números de cuadrícula, de rayas. Más notas. En este caso tenemos una página, dos páginas. Tres páginas, cuatro. Vienen muchísimas que me parece que en ediciones anteriores. Mira, cinco. Aquí tenemos más cosas por ocultar. Creo que en ediciones anteriores pusieron muchas menos páginas. Mira, más todavía. Notas, notas, notas. Increíble. Vienen muchísimas páginas. No las he contado del todo, pero creo que vienen diez. Y venimos con la parte que más os gusta y que más a mí también me gusta. Las pegatinas, que por lo visto son las mismas de siempre, pero... Yo es la primera vez que las veo y creo que son súper bonitas. Sin despertador. Hoy no hay clase. Madrugón. Os lo voy a acercar para que la veáis mejor. Que no se me olvide. Haz por ello. Todos son mensajes como de ánimo y de aliento. Así para que la pongamos por ahí, para cuando no podamos más en momentos de estrés. Fiesta donde cumple. Para el día de cumpleaños. Cambio de almario. Cumple de mi mejor amigo. Festival. Espectacular. Hoy me voy de puente. Otra vez. Ah, lunes. Otra vez. Sofá y mantita. Lo mejor para el invierno. Más pegatinas. La vida en horizontal me sienta genial. A estrenar en la playa. Mira, esto nos viene bien ahora en la época que estamos. Más pegatinas. No sé cuántas trae, pero me parece que trae 250 pegatinas para poner. O sea que es increíble la de páginas que viene. Y es que es súper guay. Ho, ho, ho. Truco trato. Qué guay. Para Halloween. Cena. Me salgo. Tengo mucho power. Y por una pila graciosa. Hoy lo petamos. Y lo vamos a pasar bomba. Hoy no hay quien me pare. Super plan. Por fin. Hoy conciertazo. Mira, eso haré yo cuando vaya al concierto de Antonio José. A sudar la gota gorda. Hoy no hay excusa. Voy al gym. Me dais por tanto urgente. Viene así como banners. Así para poner y pegar en... Mira, mira los iconos, por favor. Ay, que me mío. Mira la hamburguesa, las patatas. Las cervecitas. Las patatas. Uy, las patatas, las palomitas. Ay, qué cosa más graciosa. Aquí vienen más banners. Y más pegatinas de iconos. De esto, de corazón roto. Así como el doble tick. Como del Whatsapp. Nubecitas aquí para poner lo que nosotros queramos. Y más listas. Pero esta vez de pegatinas. Son pegatinas. Pegatinas. ¿Veis que se despega? Aquí vienen otras más pegatinas, pero en más colores diferentes. Y ya hemos llegado al final de la agenda. Estos son pegatinas y estos son, pues... Posits. Mira, este de lunar es precioso. Este con una bombillita. Y este de cuadrícula, así es más sencillo. No sé cuántos vienen, pero vienen unos cuantos. Y pues esto es todo. Este es el final de la agenda. Dice... A ti no hay quien te pare para que tus días estén llenos de magia, de planes previstos o improvisados. Y de ganas de comerte el mundo. Sea lunes, viernes o domingo. Ábrela y a disfrutar. Así que esto es todo. Esta es la agenda y espero que os haya gustado y que vayáis a comprarla. Porque a mí me ha encantado. Y espero utilizar... No, espero no. Voy a utilizarla seguramente muchísimo. Y es preciosa. Hay, a día de vista, las hay de anillas. Más grandes, que creo que valen un poquito más caras. Esta me costó 20 euros. Y esto es todo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Porque a mí la agenda pues como que me encanta. Y espero haberlo hecho lo mejor posible. Y quiero deciros y recordaros lo que siempre os digo. Si os ha gustado este vídeo, dadle mucho cariño al vídeo. Dadle muchos likes. Dejadme en vuestros... En mis comentarios, en mis comentarios de aquí del vídeo. Si os ha gustado la agenda, si os lo compraríais. Si ya la tenéis, qué pensáis de esta agenda. Si siempre todos los años lo mismo. Todas esas cosas me las vais dejando en los comentarios. Porque yo es la primera vez que me las compro. Y me gustaría saber vuestras opiniones. Y ya por último deciros. Eso, que me sigáis en las redes sociales. Porque allí es donde básicamente lo subo todo. Y que seguramente estoy pensando... No lo sé, no lo sé todavía. Porque este domingo me voy a un parque acuático de aquí de Algeciras. Y quiero grabaros el vídeo del parque de un día conmigo en... Vaya, de Algeciras. Así que será un vídeo divertido donde nos lo pasaremos. Y seguramente nos reiremos un montón. Muchísimos besos. Me he quedado a trancar. Venga. No pasa nada. Muchos besos. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias porque ya casi, casi, casi rozamos los 600 seguidores. Mua. 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 Mua.